Él descubrió una gran fórmula, es un sabio. Él descubrió la pólvora, es un sabio. Y él descubrió la explosiva fórmula de los productos con pilón, es un sabio. Estos son algunos de los establecimientos participantes en el tercer aniversario del pilón. En ellos podrás comprar productos para obtener tu tarjeta tercer aniversario, que te dará millones de pilones, en que hables por muchísimos artículos. Celebra con pilón tu tercer aniversario y verás por qué es de sabios cambiar a pilón. Gracias.